A Magda Rodríguez le podría estar llegando el karma tras cambiarse de televisora. Magda Rodríguez era una carta fuerte para TV Azteca, al igual que su hija Andrea Escalona. Incluso se dice que eran de las consentidas de la empresa, y fue por ello que les dieron la confianza para elevar el rating en muchos de sus programas. Pero ahora todo cambia. Resulta que cuando Magda estaba produciendo Enamorándonos y estaba en su punto más alto de rating, ella decidió abandonarlos para irse con Televisa y producir el programa que siempre había querido, que es El Matutino Hoy. Sin embargo, no ha tenido toda la aceptación que esperaba por parte del público, pues ya van dos meses en los que los fans siguen esperando cambios radicales en el programa, uno de ellos el cambio de los conductores principales, pues muchos aseguran que aunque saben hacer su trabajo ya están muy vistos en el matutino, además de que muchas veces se portan groseros entre ellos mismos y con los invitados. También se le critica el hecho de llevar a muchos integrantes de TV Azteca a Televisa y de querer generar el mismo tipo de polémica que en Enamorándonos, cuando realmente se trata de un concepto totalmente diferente. Aunado a todo esto, también está la reciente salida de Lapicito, acusándola de no cumplir el trato de tener una sección especial y de querer quitarle su personaje. Y finalmente está la incomodidad que se puede ver en Fernando del Solar, pues muchos aseguran que no se le ve contento, además de que los conductores principales siempre le quitan la palabra. Así que los televidentes aseguran que el karma ya le está llegando a Magda Rodríguez por traicionar a TV Azteca, quienes habían creído en ella y con quienes obtuvo el sobrenombre de la productora del rating. ¿Y tú crees que realmente sea karma por traición o sea simplemente adaptación a su nueva televisora? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!